hola chicos cómo están espero que muy bien yo soy muy yo soy lego marvel animation y hoy les traigo mi colección completa de legos discúlpenme por favor que me haya tardado mucho para subir un nuevo vídeo pero es que estaba muy ocupado con mis tareas en mi escuela bueno eso no importa entonces comencemos esta colección empieza con ironman esta es la mark 85 que utilizo en avengers endgame es mi armadura de ironman favorita aunque la tuve que con costumizar porque en realidad es la mar 50 solamente que le pegué unos brazos le pegué unos brazos amarillos y los pantalones de la de la mar de la marca 43 bueno pasamos con el siguiente que es el capital america o steve rogers tiene es súper increíble este este es de endgame solo que lo costumice le quité la cara que tenía la barba pero hice la puse por una cara diferente creo que era de un set de de cual no recuerdo muy bien creo que era de star wars está muy increíble aquí tiene el escudo pero no está roto pero bueno tiene el miomir y el siguiente es thor hijo de odin dios del trueno está súper súper increíble este si no lo cambié está igualito tiene su stormbreaker y un rayito aquí todo el siguiente es ronin hokei o ojo de arco como le quieran decir aunque este si es ronin porque tiene el traje de las espadas y el arco aunque yo le puse estas espadas de atrás porque no venía venía con una espada y el arco me parece pues la verdad es que está muy increíble el traje es lo más parecido aunque no me gustó el detalle de la cara está muy fea pero está muy 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 genial la siguiente es nuestra capi perdón nuestra black widow esta es de infinity war es la la viuda negra que más me gusta aunque pues tenga el torso negro y no lo tiene verde como en la película pero eso no importa sigue con la capi sexy la capitana marvel está súper increíble esta esta la dio mi tío hace como un año y me encanta porque tiene detalles en los lados tiene estos fueguillos aunque también venían con otros pero pero se los puse a doctor strange pero eso no importa está súper súper increíble ya sigue ah no también este está con bus el gato aunque este se lo aunque este no es el verdadero pero yo yo tenía un gato de lego y se lo puse como compañero pues porque yo lo ah también está la cabeza de tanos saludos el siguiente sería el iron spider que está súper increíble aunque lastimosamente no trae las patas arácnidas aunque yo se las tuve que hacer son estas aunque le falta una porque pues no no tenía la pieza pero o la utilice en otro lego pero está súper increíble creo que la utilice en el Hulkbuster muy pronto habrá un video especial para el Hulkbuster espero que lo vean bueno la siguiente es el traje cuántico los es Iron Man con el traje cuántico me encanta esto porque pues no trae como tal el casco cuántico sino trae la el casco de Iron Man y eso es súper súper increíble ahí está Iron Man perdón Tony Stark por si algo un dato curioso Iron Man es mi superhéroe favorito continuemos la siguiente es War Machine o Rory o General Ross perdón no no bueno en cambio este está súper increíble este me lo dio un amigo y yo no sé estaba como diciendo quien quiere esta figura y como que nadie le la miró y pues yo dije yo me la dieron tiene doble cara tiene está súper increíble bueno el siguiente es nuestro Doctor Strange tiene sus portales mágicos sí los portales mágicos tienen los detalles a los lados del cabello su capa que es lo más increíble y pues bueno el siguiente sería Thanos el titán loco perdón está súper increíble aunque no sé original pero me encanta ahí se le cambia y se le puede quitar el casco disculpen miren este Thanos no traía nada solamente traía Thanos y ya pero sólo se traía él aunque yo yo pude conseguir el guanteleta del infinito pero ahorita lo más trague no se desesperen por favor bueno ahora sigue la segunda fila disculpen me encanta tiene una partícula pink aunque es como más no sé pero me encanta ahora pasemos con Vision aunque pues ya no está pero bueno este no me gusta tanto porque es que la cabeza es como muy rosada muy rosada no es como roja pero si está increíble si está bien me gusta el torso y la capa bueno pasemos con su amada Wanda Wanda la Bruja Escarlata esta si no me gusta lo admito está muy 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 feo primero por el cabello negro y por esa expresión muy mala pero bueno ahora con quien pasamos pues con nuestro Spider-Man The Hulk Coming me encanta aunque este Spider-Man traía estas lanzatelarañas esta telaraña muy increíble tiene los detalles en los lados aunque no tiene las botas rojas pero está increíble se parece mucho a la figura original bueno casi todas se parecen a la figura original pero bueno pasemos con Star-Lord nuestro Peter Quill este es como una mezcla entre entre Guardianes Volumen 1 y Guardianes Volumen 2 porque es que pues tiene el pelo de Guardianes Volumen 1 y la chamarra de Guardianes Volumen 2 tiene sus blasters pero los tiene anaranjados bueno eso no importa pero están increíbles los blasters sigue con Gamora la hija de Thanos bueno activa la verdad es que no me gusta aunque sea de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 eh no me gusta porque tiene la piel la piel verde pero un verde muy oscuro pero igualmente está muy muy bien no diría que no sé bueno pasemos con Drax eh acá está Drax esta figura no trae nada lastimosamente no trae nada quisiera conseguir unos cuchillitos y ponérselos como decoración pero no eh sigue con Glute este Glute no me gusta está muy muy feo por esa cara esa cabeza perdón esa cabeza está muy muy rara ay no lo dañé pero si no me gusta quitemos la de por allá bueno pasemos con la siguiente figura que es Pantera Negra guay y su hermanita Shuri no una de las personas más inteligentes eh pasa en primer lugar Pantera Negra me encanta es como el traje de Civil War pero está muy increíble tiene sus garras aunque estas garras ya se las puse pero está muy muy increíble y Shuri Shuri lo único que no me gusta es el pelo porque es que el pelo es muy muy diferente al que tiene pero me me gusta porque pues trae sus cañones sus guantes y tiene doble expresión tiene una enojada y otra feliz creo que es feliz si pero pues aunque me gusta este pelo porque se lo puedo poner a Tony Stark pero bueno pasemos a la siguiente fila de minifiguras bueno ya empezamos con la con la fila pero es que esta fila no me gusta ay perdón aquí está y un bloque bueno esta fila no me gusta casi porque tiene figuras que son muy muy malas muy raras pero muy feas pero estas tres estas cuatro figuras me encantan son súper increíbles este es como me esto es como visión pero yo lo acerco a la cámara tiene la cara de visión pero tiene que el cuerpo que me encanta que es el cuerpo de de Iron Man o de Tony Stark cuando pelea con Thanos en el planeta titán pero esta medio destrozado pero super increíble aunque se le puede cambiar la cabeza para ponerle la de Tony y queda super increíble para hacer un stop motion de la batalla con Thanos bueno la siguiente figura es Ghost que se llama Ghost por favor comentenme en los comentarios como se llama que no recuerdo eh se parece la cara a la de Ultron pero no tanto aunque me gusta porque tiene su chamarra no su su capota creo que se llama así no se acá esto me encanta pero bueno lo único que me que me encanta esta figura ya la siguiente es Corvus Leif este es el único integrante de la orden oscura que tengo porque no tengo más espere yo quito Ghost yo le digo Ghost creo que se llama así me encanta porque es que a esta figura la compre con que venía con el Capitán América pero ese está como medio es que es como este que está por acá porque le tuve que quitar la cabeza mal yo bueno este trae su arma su lanza que es super increíble super genial que es esta esperen yo lo muero es esta que pues si se la ponemos queda muy bien aunque creo que me me engañaron porque es que decía que venía con la capa rota y no veo que la capa esta rota esa es la capa de Batman me engañaron ah pero bueno tiene también doble cara esta super increíble su 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 pecho y pues pues ya la siguiente figura seria Logan o Wolverine este es un Wolverine pero de los comics aunque me vino como no se raro tiene doble cara y tiene estas garras pero es que son bueno son las los escudos de wakanda no se porque pero me vino con escudos de wakanda pero esta increíble porque tengo el capitán america de wakanda bueno de infinity war entonces me queda super increíble lo que no me gusta es que es que pues que no venia con las garras normales pero bueno eso se puede arreglar no se como pero si pero bueno quitemoslo eh sigue este iron spider este iron spider que es medio feo muy muy lo admito es muy feo perdonenme pero si es muy feo eh bueno no tengo nada que decir no tengo palabras sigue este antman este antman si me gusta por por el traje y porque venia con los brazos de con estampado en los brazos pero primero venia sin un brazo que es este de la derecha y segundo del segundo se me perdió el de la izquierda asi que pues sigue ok que este creo que le quite los brazos para no me acuerdo si era para hacer la figura de freddie mercury o no se pero 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 yo le cambie los pies los pies son como de bucky de este bucky del soldado del invierno o no me acuerdo pero si y pues ya sigue la siguiente fila que no tiene mucho que decir son las minifiguras mas feas excepto el capitán america y bucky perdón soldado del invierno este capitán america si me gusta pero pero eh tiene muy pequeña la estrella del centro de aquí y y la cabeza estaba muy fea pero entonces por eso se la quite y la utilicé en una figura diferente creo que apareció en el video de free fire la cabeza no se pero bueno eh la siguiente seria eh peter queen ah star lord star lord que me encanta por el casco pero a la vez no me encanta porque es que eh esa estampado del casco esta muy muy feo y no pregunten ni la cara bueno el siguiente seria capitán america pero este este es de avengers 1 y pues creo que venia con un escudo pero yo creo que lo perdí lo bote no se no me acuerdo y le tuve que poner este otro escudo bueno el siguiente seria sword mi primer sword eh la verdad es que no me gusta no me gusta porque eh hubo un problema que es que eh si yo tocaba alguna parte que estaba estampada eh se le borraba como aquí los ojos la cara y el torso el pecho estan borrados que es lo malo pero pues sirve para ser un custom de una figura normal pero bueno siguiente seria bucky el soldado del invierno que este trae una pistola pero creo que se la quite y pues creo que esta en mis legos en mis partes de legos eh yo siempre anhelaba tener un soldado del invierno pero nunca pude tener uno pero pues ya lo tengo aunque hice un custom de un soldado del invierno pero me quedo malo asi que pues no se ah pero bueno y la ultima figura es este hermano que esta medio raro que es mi primera figura de lego marvel de lego marvel es mi primera figura aunque es de minecraft yo no sabia al principio que quien era y un dia un amigo me mostro una figura que era como de ironman y yo dije y yo ahi mismo descubri que que este era ironman solo que con solo que era de minecraft me vino con una cabeza de cuadra no una cabeza de lego gigante bueno ya lo ultimo que queda bueno ni lo ultimo seria la milano la nave de los guardianes de la galaxia aunque en su version chiquita esta la conseguí en es original original de lego 1 esta la conseguí en tiendas de 1 bueno pongamela acá mientras tanto eh a Thanos yo ya lo mostre cierto si a Thanos y entonces mostraria eh mi mighty my cross mi único mighty my cross y que me encanta seria ee ironman versus Thanos la taqueta no me acuerdo algo asi aunque yo vi un video que mostraban como hacer un un robot con con ese set de mighty my cross pero bueno ahi esta este es Iron Man Y tuve que Utilizar los brazos para hacer la Mark 85 Pero bueno Ay venia contanos Que es este carro Aunque pues no trae Si trae las gemas Su carro era como por decirlo El guante Y traia todas las gemas Bueno mitad Traia como 4 No 5 Faltaba la gema de la El alma No me acuerdo Bueno Me gusta Porque trae este guante Ese guante Y pues Porque esta muy 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 Bonito Y utilice como Unas partes De Del carro de Thanos Para hacer el Iron Spider Pues Los tentáculos Y ya lo Penúltimo Seria Mostrar El Hulk Buster Es hermoso Ese yo lo hice Es una fusión entre Todos los Hulk Busters El de Avengers Age of Ultron El de Infinity War Y el nuevo Y el nuevo que salio Este año 2020 Que no lo han sacado Al mercado Pero bueno Esta muy muy bonito Y pronto haré un video De el Bueno Ah perdón Lo ultimo Que les queria Mostrar Seria Chan 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 El guantelete Del infinito Yo mismo le hice La base Pero pues Lo compre Y venia con todas Las gemas Que eso es super Genial Y creo que La gema de la mente Se me perdió Aunque Compre El set De La figura De Capitana Marvel Y me venia Con la gema de la mente Y yo como si Aunque alumbra En la oscuridad La gema De la mente Muy increíble Y bueno chicos Aqui llegamos Hasta El final del video No olviden Suscribirse Dale like Para Para que sigamos Cliciendo en esta familia De Lego Los quiero mucho Chao chao